Una mañana desperté en mi habitación Intentando quemar la rabia de mi cuerpo Tengo un cerebro que produce radiación Y la extraña sensación de no saber lo que siento Una noche soñé pues no podía dormir Era causa de ti, de tu puto recuerdo Me di cuenta de todo el tiempo que perdí Que aquí para vivir es mejor hacerse el muerto Hay un cuervo dormido en la habitación He perdido todos los sentidos buscando entre ruidos de la percusión Desde el día en el que nos perdimos quisimos atar los hilos al timón Y puse rumbo fijo de vuelta hasta que el puto cuervo se me despertó Y voló dando vuelta sobre mi propio tejado El pájaro asustado, ni libre ni aferrado Dormía en una jaula de oro y cristales tintados Donde se ve el exterior y no lo que hay encerrado Si muerdes el gancho no esperes que el ánzolo luego sea caviar Si quieres perderte a mi vera verás que mis horas te esperan sin más Si a la luna llena cantamos las penas y poemas que arrastran mi paz Si esperas cargarte a la llena interior que me rompe dispara a matar Estoy cantando redondillas a mis versos Orando de rodillas en mi templo Sacando las astillas de mis labios Y escuchando al sabio para adivinar quién soy Más loco por ti que por tu desastre Siempre ha sido más duro seguir que retirarse Si disparan por detrás es para darme Robar no es robarse, es pa' alimentarse Al final nunca pienso en mi joder Tan solo pienso en lo que somos y en lo que esto fue Quiero aparecer, quiero al parecer Quiero parecerme al niño que fue ayer Estoy en el punto de mira La vida da vueltas, el mundo gira Se inspiran en un cuento El tiempo expira, el viento susurra y respira Si me miras ando por dentro Entro entre mis ancestros y mi gente Sé que muerden aunque duermo en sus dientes Hay miradas de cristal de otras que mienten Y pendientes que se caen por la pendiente Una mañana desperté sin tu calor Intentando alejarme de mis pensamientos Si fui directo en el momento del adiós Es porque estar sin tu voz me supone un gran esfuerzo Una noche soñé porque dormía sin ti Era causa de la oscuridad en mi cuerpo Me di cuenta de lo que sufro pa' vivir Aunque es mejor hacerse el muerto ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video.